¿Pero qué es lo que decís? Que lo veía como fuera de foco Porque si no lo llamó mal ¿El Zoom está seguro que no está? Está bien boludo, no lo ve bien Y ahí boludo Si no se mueve Mariano No va a salir fuera del cuadro Y después está fe ahí Así que estaría bueno los dos ¿no? ¿Qué querés? Lo más lejos no va Ahí está, salen los dos Uno y uno otra vez ¿Tenés uno? Ahí está, están los dos partidos ¿Qué pasa? ¿Cerrá la cámara? No, no, no que estamos fumando los dos partidos Pero sigue prendida y así gasta batería A ver, así sigue grabando Si igual quedan 8 minutos ¿De qué? ¿Le bata? Pero no va a durar más de 8 minutos ese partido No, una cosa es 8 minutos y la batería tiene una rayita O sea tengo que cargar la batería ¿8 minutos de qué queda entonces? De memoria ¿Ponés la mía? Igual cuando se va que hacen batería Te diste que cargues en tu grupo y grupo Te dije, bueno Si, si, si A la media es apuntada Mariano Termina el partido de Mariano Lo que dure y bueno Vamos Fede, vamos ¿Quieres uno, boludo? ¿De salanes? No, no, de... Si, pero para... ¿Querés uno, salanes? Si, si Está bien, boludo ¿Ya pasaste, boludo? Ah, no, salí primero ¿Cuatro o tres? Ah... Ladrillo Me parece que pasé en el auto con Mariano El auto era más ladrillo Te estás acercando a Mariano eh Jugué Juguaste muy bien Mi mejor partida No, la primera Mi mejor partida Mi mejor partida Mi mejor partida Si, fue mi negocio Pero igual se notaba que te la... No hacía...no la usaba bien No usaba bien la lista Es un gran otro Los dos se conocen en ese año siempre El... ¿Falso top? No, el cortado Y el... Y el... Y el... Nunca... Se da cuenta que yo me metí Te metía abajo Te metí 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 abajo Una foto así Y me dice ¿Qué hiciste? Me dice ¿Pues paraste el juego? No, no Me encantaste Te metí abajo Lo que hiciste Pasei Cuidate Pasei 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 A este Ya esta Pará estás acá ¿Qué quiere que te acabe? Te acabo de comer Te matiste el sándwich ¿Había? Se vino primero que la de ello ¿Había te grabo? Si, ya me dijiste ¿Le gano la cosa? No es malo ¿Vos que te suponés? No, no es No es Le jugué bien los dos primeros, el segundo lo perdí solo porque el segundo le iba complicando, ahí palo a palo si le ganaba el segundo le ponía 2-0. Yo jugué a Melina y la boba. Si, si, si. Melina juega eh. Si, si, si. Melina juega eh. No voy a decir nada. Ah, bueno. Si, ahora no voy a decir nada. Si, ahora no voy a decir nada. Si, después también yo creo. Si, ahora no voy a decir nada. No, no, está en camino. En carrera. Mirámos un poco el partido. ¿Puedes ponerlo? Ese es su cuadrafe. ¿Ese es el luso? Si. ¿Pero no vendrá? Puedes poner. ¿Estás tranquilo jugador? No entonces no, el galardo. Mirá, es. Bien. Vamos Mariam, vamos. ¿Ustedes que onda? ¿Ese es el primer partido a ustedes? No, ganó. Ganó Petrazo, supongo. Pero ese es el partido que va a acabar. ¿Cuál es el otro que tiene? ¿Quién va primero? 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 Vamos Mariam, vamos Mariam, dale. Dale, dale, dale. No se sabe muchísimo, está molendo. Vamos Mariam, vamos, vamos. No se le hagan a la cara. 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 Bien Mariam, bien. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos, Petra, vamos. Vamos, Petra. Cerrada, Petra. Esa es la cara más delante. Vamos Mariam, le vamos a ver. Se le hagan a la cara. De hecho, no te lo hagan. No, vale. No. Por eso, estamos enPECIAS. No se le hagan a la cara, pero no. No se le hagan la cara, pero no todo. Vamos Mariam. Vamos Mariam. No se le hagan. Estamos Mariam. No se le hagan a la cara. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vayas, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, vayas! ¿Está bien? Sí, estoy aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! Cuando queda afuera es más malo que... ¡Sí! ¡Está bien! ¿De qué? Cuando queda afuera es más malo que... ¡Ah, sí! La de balas es el único que está bien. ¡Bien! 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 ¡Bien!